Alfa está en la casa de Fede. El otro día hemos averiguado de quién puede ser Alfa y hemos conectado algunos puntos. Lo que representa en este momento a Alfa fue el peluche que apareció en el sótano de la casa de Fede y Gevani con el ritual hecho. Fede y sus amigos también intentan averiguar quién es Alfa, pero descubren algunas cosas impactantes. El nombre Alfa significa buey y en la caja que compraron en la Deep Web venían unos cuernos de un animal que podría ser de un buey. Tal vez él esté muerto o no esté muerto, a lo mejor está detrás de él, pero lo que a mí me da más miedo es que si todo esto es todo ritual, a lo mejor estamos hablando no solo de payasos de la Deep Web, sino estamos hablando de un tema más allá de nuestra comprensión, más como con magia negra. Luego Fede y sus amigos se van a buscar al peluche y no estaba más ahí. ¿Será que Alfa está jugando y se oculta por el túnel? Suscríbete ahora mismo tocando el botón rojo para ver la continuación.